de la crisis humanitaria en Chocó, otro niño de la comunidad de Embera murió sin recibir asistencia médica en zona rural del Carmen del Darién. Los combates entre el ELN y el Clan del Golfo mantienen sitiadas a cerca de 5 mil personas. César Córdoba nos amplía esta información, César, hola, buenas tardes, adelante. Noticias RCN está con el departamento del Chocó. Sí, es triste tener que registrar todos los días el aumento de niños fallecidos en las comunidades indígenas del municipio de Carmen del Darién, donde a raíz del confinamiento que hoy viven las comunidades, los niños no reciben atención médica ni alimentaria, lo que los tiene en grave riesgo de muerte. En los resguardos indígenas del municipio del Carmen del Darién se agudiza la crisis humanitaria. Los niños están muriendo desnutridos y sin atención en salud. Las misiones médicas no pueden ingresar por los intensos combates que se presentan por el control territorial de los grupos al margen de la ley. Las comunidades indígenas están sitiadas. Hay presencia hasta el día de ayer en resguardo humanitario ambiental sobre Viadrua, hay presencia del grupo armado al margen de la ley. Desde la gobernación de Chocó buscan habilitar un corredor humanitario. Sentimos que a las comunidades no se les puede tener sometida por intereses de diferentes grupos armados al margen de la ley. No solo en Carmen del Darién está sitiada la población, en otro resguardo indígena de Bahía Solano fueron suspendidas las clases por la presencia de guerrilleros del ELN. Ahora lo que queremos es que se tomen ya medidas para que el pueblo pueda sentir ese fresco de tranquilidad en materia de orden público. Los pobladores esperan que el ejército retome el control de las zonas afectadas. Si la situación aumenta de preocupación en el municipio de Carmen del Darién porque hasta el momento no llegan las ayudas humanitarias, es decir, atención médica y alimentaria. Por lo que ya como hemos registrado son ocho los menores que han perdido la vida. Al municipio de Boja ya llegaron las primeras 37 toneladas de ayuda humanitaria. En Quito, César Córdoba Cuesta, Noticias RCN.